Some lovers, should have never been lovers, just friends ¿Cómo es posible amarnos si somos diferentes? ¿Cómo es posible querernos si no estás en mi mente? Ya no vale la pena forzar el amor, dejémoslo en el pasado Acepta que ya no nos completamos Solo amigos, es mejor ser solo amigos Ya no puedo ser tu abrigo, ya no quiero estar contigo Solo amigos, es mejor ser solo amigos No hay manera de evitarlo, ese amor ha terminado Cuando nos conocimos, eras otra mujer Pero la costumbre y el tiempo cambiaron tu forma de ser Si hubiese manera de poder volver Al día que nos conocimos Pudiese evitar esos años perdidos Solo amigos, es mejor ser solo amigos Ya no puedo ser tu abrigo, ya no quiero estar contigo Solo amigos, es mejor ser solo amigos No hay manera de evitarlo, ese amor ha terminado Luna Somos culpables, what can I say? Bachata con melodía Yo Mikey, dedicate this one to her right here Solo amigos, es mejor ser solo amigos Ya no puedo ser tu abrigo, ya no quiero estar contigo Solo amigos, es mejor ser solo amigos No hay manera de evitarlo, este amor ha terminado It's over